Un merengue tradicional, en el tiempo y ahora, inconclusivo Juanita Morey, oye tu merengue Juanita Morey, oye tu merengue Entre las mujeres, que tu eres mi derriente Y ola la, y ola la, y ola la, y ola la, y ola la Entre las mujeres, que tu eres mi derriente Entre las mujeres, que tu eres mi derriente En mi calcería es que maté una baby En mi calcería es que maté una baby Con el mismo tiro se me matan a mí Con el mismo tiro se me matan a mí Y o la la, y o la la, y o la la, y o la la Que con el mismo tiro se me matan a mí Que con el mismo tiro se me matan a mí Y lo que deseas es mambo, mambo Carlos Martínez Saludame una vez En mi calcería maté una paloma En mi calcería es que maté una paloma Que no te sale nada, poita y dembromona Que no te sale nada esta noche, poita y dembromona Y o la la, y o la la, y o la la, y o la la, y o la la Y en lo que yo anduve me desengañé En lo que yo anduve me desengañé Que una como tú, que yo no encontraré Que una como tú, que yo no encontraré Y o la la, y o la la, y o la la, y o la la, y o la la E o la la, y o la la, y o la la, y o la la Ay, jij-ji-ji-ji ¡Ah!